Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, se sabe de buena tinta que hay un caso de unión ilegítima en su comunidad y tan grave que ni los gentiles la toleran. Me refiero a ese que vive con la mujer de su padre y todavía tienen humos. Estaría mejor ponerse de luto pidiendo que el que ha hecho eso desaparezca de su grupo. Lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos ustedes en nombre de nuestro Señor Jesús, y yo, presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos del diablo. Humanamente quedará destrozado, pero así la persona se salvará en el día del Señor. Ese orgullo suyo no tiene razón de ser. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barran la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que son panes ácimos, porque ha sido inmolado nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebramos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detesta a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y mal traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta, ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal, salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Hoy el Evangelio continúa con Jesús y los fariseos. Y qué involucra lo que se puede hacer el día sábado y lo que no se puede hacer el día sábado. El Evangelio de la última día de semana que no escuchamos, pues hubiera sido el sábado de la semana 22 de tiempo ordinario de este año. Ese día fue la natividad de la Virgen. Pero si hubiéramos escuchado el Evangelio correspondiente a ese día, hubiéramos escuchado que Jesús y sus discípulos están cuestionados sobre su supuesto trabajo en los campos de trigo. Pero al mismo tiempo están comiendo, pues tienen hambre y son acusados de romper el descanso de sábado mientras están recogiendo maíz y trigo y comiéndolo. En el Evangelio de hoy, Jesús conociendo estos pensamientos de los letrados y fariseos sobre el sábado, ellos son los maestros de la ley. Y recuerden, Él los cuestiona a ellos. Jesús cuestiona los letrados y fariseos sobre si es que sí o no es lícito hacer esto sábado o también debe considerarse trabajo y por lo tanto debe estar prohibido. Esto es prueba de la divinidad de Jesús, porque al principio del Evangelio de hoy escuchamos que están hablando entre ellos y están pensando, Él va a curar o no, va a hacer esto o no. Y luego escuchamos en la siguiente parte que Jesús sabe sus pensamientos. Sus pensamientos es prueba de que Jesús, ¿qué es? Su divinidad, ¿qué es Dios? Jesús, la segunda persona de la Trinidad. ¿Y Jesús qué hace? Él dice al hombre con la mano tuyida, le dice, ven, párate y ven. Es muy dramático. Es sábado. Nos queda muy claro. Y recuerden que el Evangelio de hoy literalmente ocurre dentro de la sinagoga, o sea, el templo judío. El lugar legítimo de alabanza. En otras palabras, esto no ocurre en el mercado, no ocurre en un campo afuera de la ciudad. Todo este drama se desenvuelve dentro del edificio de la iglesia, el templo de alabanza. Es muy significativo porque Jesús está mostrando su autoridad como Dios hombre en un sitio definitivo de alabanza. Es también donde Jesús da el famoso discurso del pan de vida en San Juan capítulo 6 dentro del templo, la sinagoga. Así que realmente es bastante dramático esta escena. Tenemos al Señor del sábado cuestionando la ley del sábado ante los mismos maestros de la ley en la misma sinagoga con respecto a una sanación milagrosa a punto de ocurrir. Pónganse sus cinturones de seguridad. Las bancas tienen cinturones de seguridad. Unos cuantos se pusieron a fijarse había. San Agustín en su propia famosa obra, La ciudad de Dios, dice, Los fariseos no quisieron contestar a Jesús cuando les pregunta. Y no saben cómo reaccionar ante el milagro cuando lo hace. Debería haber convertido a los escribas y fariseos, pero sus corazones estaban en la oscuridad. ¿Y quién es el padre de la oscuridad? Satanás. Sus corazones están en la oscuridad y están llenos de celos e ira hacia Jesús, dice San Agustín. Así que se quedan callados ante la presencia del Señor y empiezan a hablar entre ellos mismos acerca de Él. No con la intención de acercárselo acerca de sus enseñanzas, sino con la intención de matarlo. ¿Qué vamos a hacer con Él? Es como el Evangelio concluye el día de hoy. Y San Cirilo de Jerusalén comenta también, Oh, fariseo, lo ves obrando maravillas y cenando a los enfermos en medio tuyo, usando un poder mayor y sin embargo por envidia. Envidia es uno de los siete pecados capitales. Oh, fariseo, lo ves obrando maravillas y cenando a los enfermos en medio tuyo, usando un poder mayor, sin embargo por envidia aún así planea su muerte. A pesar que Jesús, por supuesto, es gentil y muelde de corazón, Él audazmente confronta a los líderes religiosos de su época. Los letrados y fariseos estaban furiosos porque Jesús había sanado el día sábado. Jesús pudo haber sanado otro día, un día que no fuera sábado, de otra forma inconspicua, no una restauración tan importante de un brazo tuyido, e incluso pudo haberlo hecho en otro sitio, un lugar más secular, como el mercado. Pero no. En cambio, manda al hombre con el brazo paralítico que se pare frente a todos, en la sinagoga, el lugar de alabanza, y lo sana en medio mismo de todos los presentes. Los líderes religiosos de la época reaccionan con plots para matar a Jesús. Y al igual que Jesús, San Pablo, en la primera lectura de hoy, confronta al hombre culpable de hacer qué? De vivir con la esposa de su padre. San Pablo le llamó la atención por su pecado, por vivir con la esposa de su padre. San Pablo anuncia la primera lectura esta mañana. Yo, por mi parte, ya he pronunciado juicios sobre el que comete este hecho en nombre de vuestro Señor Jesús, para que su espíritu sea salvado el día del Señor. Así que, Pablo, hace esto de manera medicinal, para de hecho salvar al hombre. Recuerden, tenemos el derecho a juzgar objetivamente una situación, cuando la vemos, pero un juicio subjetivo, por supuesto, eso es de Dios. Pues no sabemos dónde, cómo es la persona interiormente, quizás este hombre nunca recibió la prédica de cómo estaba mal vivir en una supuesta relación sexualmente activa con su madrastra, la esposa de su padre. Quizás nunca fue catequizado sobre ese tema, así que dejamos el juicio subjetivo a Dios. Pero Pablo tiene el derecho de juzgar la situación de forma objetiva. San Pablo lo hace medicinalmente. Yo, por mi parte, ya he pronunciado juicio sobre aquel que ha cometido este hecho en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que su espíritu sea salvado el día del Señor. Así que nosotros también estamos llamados a confrontar audazmente el pecado, tanto dentro nuestro, todos somos pecadores, y en los demás. Pero cuando enfrentamos el pecado en los demás, hemos de hacerlo de manera objetiva. Después de limpiar nuestros propios templos, hemos de llamar al pecado por su nombre. Hemos de aborrecer el pecado, pero amar al pecador, y llamarlos a la verdad. En otras palabras, enfrentar a Satanás, enfrentarnos a nosotros mismos, y enfrentar el pecado. Y enfrentar a los demás objetivamente, informándoles de su pecado objetivo, como luce, como parece ser objetivamente. Y siempre aumentar un reconocimiento propio, y volviéndonos evangelizadores correctos de la fe. En el catecismo, hay un párrafo muy dramático que nos recuerda las cuatro consecuencias categóricas del pecado. Personal, social, eclesiástico, y cósmico. Las consecuencias del pecado. El párrafo 1469, cita a San Juan Pablo II, de su exhortación apostólica de 1984, sobre la reconciliación y la penitencia. Nos dice lo siguiente, con respecto a los maravillosos efectos del sacramento de la penitencia y la reconciliación. La Santa Cura de Confusión, número 1469 del catecismo, cita a San Juan Pablo II, de su exhortación apostólica de 1984. Dice, debe recordarse que esta reconciliación ofrecida en el sacramento de la penitencia guía como consecuencia a otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo personalmente, en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos, son las consecuencias sociales del pecado. Se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él, de algún modo. Se reconcilia con la iglesia, lo eclesiástico, y se reconcilia con toda la creación, lo cósmico. Así que hay cuatro consecuencias categóricas del pecado, cada vez que cometemos pecado, personal, social, eclesiástico y cósmico. Pero el sacramento de la reconciliación, la confesión, ayuda a reconciliar esas cuatro rupturas, personal, social, eclesiástica y cósmica, al llevar a cuatro reconciliaciones en esas mismas cuatro categorías. Como tales, podemos decir que hay cuatro consecuencias categóricas de cada pecado, personal, social, eclesiástica y cósmica. O sea, cada pecado cometido, ya sea venial o mortal, afecta al individuo de forma personal, por ejemplo, al restringir el crecimiento en la virtud personal, socialmente, al afectar su relación con otros, eclesiásticamente, en que estamos en el cuerpo entero de Cristo, la iglesia se ve afectada, y cósmicamente, ya en el capítulo tercero de Génesis, para ver cómo el cosmos mismo, la creación, se ve afectada por el pecado de nuestros primeros padres. Son echados del jardín del Edén. Y Adán recibe un castigo, y Eva recibe un castigo. Así que las consecuencias cósmicas del pecado. Las buenas nuevas, y esto es muy importante, es que estas cuatro áreas de ruptura, causadas por el pecado, pueden ser reparadas a través del sacramento de reconciliación, por intervención divina de Dios, su perdón y su misericordia. Pero es la tercera de estas consecuencias categóricas, en la que me gustaría enfocarme. La ruptura eclesiástica, causada por el pecado. La ruptura eclesiástica. Y esto, en un momento de escándalo en la iglesia. Como cristianos, sabemos que el pecado siempre es un acto personal, a pesar que puede llevarse a cabo con otra persona, como en el caso de Adonterio, o con otros, plural, como un grupo de gente que roba un banco. Sin importar ello, ya sea llevado a cabo con otro, o con otros. El pecado siempre es una decisión personal, un acto personal. De hecho, la iglesia siempre define al pecado no solo como una ofensa contra Dios, sino una ofensa contra la verdad y la propia razón y conciencia correcta de la persona. El pecado siempre es una decisión personal, a pesar que puede llevarse a cabo junto con otra persona o con otras personas. El catecismo deja claro que las buenas nuevas es que la iglesia misma se beneficia de sus miembros individualmente recibiendo el sacramento de la penitencia. Realmente, es importante recordar un momento en que estamos lidiando con escándalos de la iglesia y buscamos un remedio duradero y sanación de la situación. Parágrafo 14.6.9 dice, este sacramento de la reconciliación nos reconcilia con la iglesia. No solamente sana al restaurado la comunión eclesiástica, sino que tiene un efecto revitalizante en la vida de la iglesia misma que sufre por el pecado de uno de sus miembros. Así que, no solo el individuo que peca se beneficia del sacramento de la penitencia, la iglesia misma se beneficia de mi confesión. La iglesia se vivifica por mi regreso al sacramento de la penitencia. Amén. Amén. Suena como un amén sin café. Amén. La iglesia se vivifica por mi confesión. Amén. Amén. Ese sacramento de reconciliación obviamente nos reconcilia con la iglesia. Bien. En ese sentido, no simplemente sana al que está restaurado la comunidad eclesial, sino también tiene un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Así que, la iglesia misma se beneficia por que su miembro va a confesarse. Mientras que la iglesia, la crisis de la iglesia que involucra a los clérigos superiores es una que correctamente pone a los clérigos superiores en su foro público, hace falta un examen de conciencia para resolver esa crisis. La vieja frase de que ningún hombre es una isla aplica mucho aquí. O sea, todo lo que cada uno de nosotros hace, sea clérigo o laico, de alguna forma está interconectado con esa gran perspectiva. Cada uno de nosotros podemos decir, mis pecados no afectan solamente a mí. Amén. Mis pecados personales no me afectan solo a mí porque hay consecuencias que afectan a otros. Pero la buena nueva es que el sacramento de la penitencia ayuda a restaurar esas cuatro rupturas causadas dentro de esas cuatro consecuencias categóricas del pecado. como el catecismo dice en el párrafo 1039 en la sección sobre los últimos cuatro santos dice, el juicio final revelará incluso hasta sus últimas consecuencias el bien que cada persona ha hecho o no o ha dejado de hacer durante su vida terrenal. El juicio final revelará incluso hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrenal. No cometemos pecado en un vacío. Mi pecado personal no me afecta solo a mí. Con estas verdades profundas en mente podemos comenzar a discernir no solo como el abuso criticar ha tenido parte en contribuir a las consecuencias eclesiásticas del pecado personal sino como las siguientes crisis en plural con saliente a los laicos también lo han hecho. Por ejemplo solo el 39% de los católicos van a misa los días domingos. Algunas estadísticas indican incluso 25% solamente y esto incluso antes de los escándalos fueran expuestos y eran así debajo de los números antes de los escándalos. 82% de los católicos ven anticonceptivos como aceptables moralmente. El 49% creen que el aborto debe ser permitido en ciertas circunstancias. 50% de los católicos practican cohabitación antes del matrimonio. 68% de los católicos aprueban del llamado matrimonio homosexual y solo el 2% de los católicos van a confesarse regularmente. Solo el 2% de los católicos van a confesarse regularmente que se identifica como una vez al mes o más. Claramente estamos viviendo las consecuencias eclesiásticas del pecado. Estamos en el cuerpo de Cristo a la iglesia misma y está siendo perturbada. Ningún hombre es una isla. Todos de alguna forma estamos conectados unos a otros y hay consecuencias eclesiásticas a causa de ello. Pero las buenas nuevas es que también estamos interconectados en lo que hacemos virtuosamente. Amén. Amén. Y regresar al sacramento de la reconciliación, la confesión, es uno de esos actos virtuosos. la Virgen de Fátima ruega por nosotros. Virgen de Akira ruega por nosotros. San José terror de los demonios ruega por nosotros. Ángeles de la guarda y santos patrones ruegan por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga nuevamente. Bienvenidos a todos nuestros peregrinos. Amén. Amén.